muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es otro vídeo de sistemas estelares vamos a hablar del sistema estelar conocido con el nombre de min y no sé por qué me da a mí que ese min viene de mínimo este sistema estelar es un sistema un tanto raro y peculiar de hecho no sé siquiera si se le puede llamar sistema yo creo que no bueno antes de empezar y dejándoos un poco con la intriga ya sabéis que tenéis nuestros enlaces de referidos aquí abajo en la descripción del vídeo bueno y antes de hablar de la historia de este sistema vamos a hablar un poco de la historia en general de los puntos de salto que desde que nick crosso cruzó por primera vez uno de estos sistemas como ya os dije en un vídeo anterior que el primer salto se hizo desde nuestro sistema al sistema cruzó y que por eso se llama así cruzó bueno desde este primer salto los científicos la verdad es que se han estado dejando el cerebro porque no entienden por qué se producen estos agujeros de gusano la cuestión es que durante años la lo que más se ha creído no es que la atracción gravitacional entre una estrella entre una estrella y otra se combinan pues con algunas circunstancias que aún no se conocen para creer estas especies de autopistas entre distintos sistemas entonces bueno buscaron algún tipo de correlación entre los tipos de estrellas de un sistema y el del otro con respecto al número de saltos que se generaban y exactamente dónde podían aparecer estos puntos de salto bueno a pesar de una gran cantidad de teorías sobre el cómo la atracción gravitacional de una estrella juega con esta información no consiguieron sacar nada en claro luego se descubrió el sistema min y es aquí donde vamos este sistema rehizo toda esta teoría ya que este sistema no tiene estrella contiene sólo un gigante de gas el cual pues está provisto de cuatro lunas que lo orbita como podéis imaginar al carecer de estrella pues siempre es de noche allí donde estés siempre va a ser de noche así que si te gustan las fiestas que no terminen este es tu sistema de hecho lo conocen como el sistema oscuro y lo cierto es que entre todos los sistemas que han sido descubiertos por la humanidad min es el único que carece de estrella se contaban muchos rumores de que existía un sistema oscuro entre lo que es toda digamos la comunidad que se encuentra fuera de la ley no todos los delincuentes y porque se contaban rumores si el sistema era real porque desde el mismo día que se descubrió el sistema se mantuvo en secreto durante más de dos siglos y bueno esta decisión de mantenerlo en secreto se puede atribuir al grupo conocido como haz o este grupo era propietario del sistema nexus el cual pues explotaron hasta la saciedad no incluso no había leyes allí que atrajeron muchísimos piratas esos piratas perduran hasta día de hoy en el sistema nexus bueno a dónde íbamos este grupo el grupo haz o descubrió un punto de salto desde nexo de este perdón nexus que era su sistema hasta el sistema min no se conoce el nombre de la primera persona que pudo viajar a través de a través de este agujero de gusano por lo que simplemente se acredita el descubrimiento de min al grupo haz o no y bueno lo que decíamos al principio que durante más de 200 años pues el conocimiento de que este sistema existía pues solamente lo conocía esta compañía el historiador a eden andrés pues cree que este secreto pues lo utilizaron pues con el deseo de conservar todos los recursos del sistema para sí mismos ya que claro los ejecutivos de hazard pues se dieron cuenta de que sería una auténtica pesadilla a nivel burocrático y de costes para acceder al sistema min si se informaba a la une de su existencia bueno con los años este grupo cambió de ceo vale un tal russell gurney el cual pues mantuvo bien guardado en secreto el sistema min llegando incluso a crear una división especial encubierta para poder escanear y evaluar el potencial económico de este sistema pero claro cuando estos números resultaron ser decepcionantes pues esta división se disolvió silenciosamente en el año 2476 después de eso pues las menciones de este sistema pues iban desapareciendo de toda la documentación del grupo hazard poquito a poco y sea algunas pruebas apuntan o sugieren de que este sistema acabó utilizándose como vertedero para productos tóxicos de la minería antes de que el grupo haz o renunciase también al control del sistema nexus en el año 2672 si veis estamos hablando de 200 años más adelante sus archivos internos sufrieron un ataque nos fueron hackeados y descubrieron las coordenadas del punto de salto a min las cuales pues bueno terminaron en almacenes de datos comprometidos y desde ahí según el historiador a ed en andrés los rumores sobre la existencia de un sistema oscuro empezaron a divulgarse por todos los círculos criminales lo cierto es que a pesar de todos estos rumores pues pasarían décadas antes de descubrir la realidad de este sistema y ni siquiera sería descubierto por la conexión directa que tiene con nexus que ocurre pues que los piratillas descubrieron un salto hacia el sistema min desde el sistema elis el cual pues utilizaban para sacar todas las naves de contrabando y esconderlas por ahí no hay pasar y digamos perderse en el espacio con todo lo robado que pasa que como se dieron cuenta de que había un pico de robos que desaparecían pues al final la ue que sí conocía este sistema pues lo dio a conocer a todo el mundo para evitar que esto ocurriese de hecho esto al final en el año 2705 se convirtió en un éxito taquillero ya que hicieron una peli sobre esto bueno pues la gente al conocer que existía un sistema que no tenía sol pues motivaba mucho no fascinaba al público y también a los astrónomos a los científicos por lo que la ue envió pues a un grupo de científicos y burócratas a investigar el sistema lo cierto es que la ue después de ver que no había recursos ni ubicaciones habitables pues decidieron no reclamarlo para el imperio debido a esto como los piratas ya conocían las coordenadas de salto al sistema min pues aprovecharon la falta de esta aplicación de ley de la ue para emboscar a todos los turistas que iban allí fascinados y a los investigadores los ataques claro se volvieron tan frecuente que durante los siguientes años la ue lanzó advertencias de viaje pues advirtiendo a todos del peligro que suponía visitar este sistema no es como la típica barriada chunga de una ciudad no que tienes que evitar pisar no bueno pues de todos modos la humanidad encontró una manera de poder llamar hogar a este sistema a pesar de todos estos ataques y es que se logró levantar un pequeño asentamiento en la segunda luna del sistema esto pues demuestra que la humanidad es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia extrema para poder sobrevivir bueno contado ya la historia sobre este sistema como siempre pasamos a hablar uno por uno de estos planetitas no tienen nombres más que ningún 111 b1c y 1d se han matado con los nombres empecemos por min 1 que no es más que un planeta gigante de gas que está en el centro y hace como una especie digamos sustituye el lugar donde debería de estar la estrella este gigante gaseoso pues está cubierto por nubes de amoníaco que brillan siniestramente en contra de la luz tenue que se ve de fondo de las estrellas distantes los expertos se preguntan pues qué causó que este planeta fuera expulsado de su sistema estelar original bueno os comento que estos planetas errantes existen en la vida real o sea sea descubiertos planetas que están completamente helados y que van vagando por el espacio interestelar debido a que es una fuerza gravitatoria los ha expulsado de sus estrellas aunque bueno no necesariamente tiene por qué ocurrir así las estrellas al formarse lo hacen concentrando digamos polvo estelar no materia que está en el espacio orbitando que por grave por gravedad se atraen las unas a las otras hasta formar planetas y continuar y cada vez más grande llega un momento en que al se alcance una masa crítica y ese planeta gigante gaseoso detona en su interior y se transforma en una estrella digamos que se enciende bien pues si no hay materia suficiente se queda en el paso anterior en un en un gigante de gas lo que se conoce también como una estrella fallida pero bueno en cualquier caso los científicos del mundo star citizen no saben por qué este planeta está ahí ni cómo ha pasado que este sistema exista bueno vamos a continuar hablando por las lunas que orbitan a este gigante de gas empezamos por min 1a que es una pequeña luna rocosa los escaneos iniciales del grupo haz or revelaron que contenía pequeñas cantidades de minerales comerciales el costo de viajar con un equipo de enviar un equipo allí para recuperarlos pues excedía la ganancia potencial por lo que rápidamente fue rechazado cuando el sistema se abrió al público estas bolsas de minerales pues sí que fueron objeto de excavación por pequeñas empresas mineras y bueno ninguno a que es la luna que orbita más cerca más próxima pues igualmente es helada porque recordemos que no hay estrella bueno pasamos ahora un poco a la joya de la corona de este sistema que sería min 1b la segunda luna de alguna manera pues la vida ha encontrado la forma de sobrevivir en min 1b a pesar de las escasas perspectivas que digamos abordan un sistema sin sol esta es la luna rocosa más grande de las cuatro digamos que tiene una atmósfera delgada y se mantiene de una manera inesperadamente cálida gracias al efecto de una órbita excéntrica que tiene digamos con el con su planeta madre esta órbita excéntrica pues hace de tirón gravitatorio y hace el efecto de de como cuando estiras una goma y la y la dejas y la contraes las tiras y la contraes que se calienta no es similar a lo que pasa en la vida real en encélago que tiene un mar subterráneo digamos bajo toda la capa de hielo debido al tirón gravitacional sin embargo esta luna pues la superficie está casi completamente de vastos océanos en estado líquido ya que también cuenta con innumerables respiraderos hidrotermales del fondo marino pues esta serie de factores son los suficientes para mantener una gran comunidad de bacterias bioluminescentes rollo como avatar cuando era de noche no su brillo fantasmal irradia desde el fondo del océano lo que convierte pues en una imagen casi subrealista cuando se combina con esas estrellas y el cielo negro no o sea es un panorama precioso si os acordáis de la película contact cuando llega a la playa que está como iluminada de noche precioso desde 2816 una comunidad única en su especie ya que estaba formada por una combinación totalmente dispar entre investigadores piratas y supervivientes se establecieron en esta luna y bueno han permanecido allí desde entonces pues los residentes de esta luna dan la bienvenida a cualquier visitante que esté dispuesto a comerciar con ellos por sus cultivos los cuales los hacen crecer en sus granjas bacterianas oceánicas y bueno si quieres obtener más información sobre este grupo de personas cual habitan posiblemente en el asentamiento más extraño en el universo asentamiento humano pues puedes consultar esta información en un documento que se publicó en el dos mil novecientos veintiuno titulado sangles soul es decir alma sin sol bueno pues dejamos atrás estas vistas espectaculares de min 1b y pasamos a min 1c del cual pues poco hay que decir ya que carece de recursos y de atmósfera lo más característico a decir de este planeta es que es el más pequeño bueno des planeta de esta luna es que es la más pequeña de las cuatro y que contiene una red subterránea de túneles la cual se encuentra en expansión así que bueno que habrá por ahí abajo señores habrá que ir a echar un vistazo creo yo pasemos ahora a la última luna de todas min 1d la cual los cráteres de esta última luna es utilizado por los piratas para ocultarse a la espera de que pase alguna nave y bueno y hacer cosas de piratas los puntos de salto que podemos encontrar en este sistema pues son los dos mencionados en la breve historia que hemos hecho al principio que son desde min a nexus y desde min a elis y señores esto ha sido todo lo que había que contar de este sistema a mí la verdad que me ha gustado bastante es algo diferente espero que a vosotros también si ha sido así pues ya sabéis comentarios suscribirse al canal utilizar referidos bla 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 esto lo otro señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto